Estamos en la sexta edición de la Copa Shalnikov que se hace aquí en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, y hemos venido desde España para vivir en primera persona lo que es esta gran competición, lo que es este torneo, con un ambiente excelente y bueno, realmente esto está a punto de empezar, así que vamos a dar una vuelta. Vamos al Paquestrés, vamos a ver, a ver, ¿quién encontramos por ahí? Spain. ¡Uh! ¿Hablas español? Bueno, yo es la primera vez que vengo de allá a Rusia, San Petersburgo, y la verdad es una fecha muy emblemática, pues me gustan las navidades, y me gustaría saber qué significas una copa para ti. Bueno, pues la verdad es que es una copa muy bonita, no había venido nunca, me han invitado este año y ya se va a ver con un año en España, ¡oh! ¡En España! ¡Y ahora me ha hecho un beso! Como espectadoras, mejor a ser más nerviosa, a ver... ¡Uh! ¡Sea, sí! ¡Sí! Bueno, estamos en la zona donde el tren es donde calienta los de con los que van a salir para llevarse a la cultura, para los que van a salir. Esto es una muy buena competencia, esta es mi primera vez en Rusia, y creo que la gente y la competencia son muy buenas, por ejemplo, en el barrio ruso, así que estoy muy feliz, porque estoy aquí. En fin, Nicaragua está llegando la medalla de plata, entonces lo tenemos esta tarde que ha ganado la medalla de oro. A ver si nos dedicas a su esposa favorita. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, my God! ¡Felicidades! ¡Lo sabía, lo sabía! La verdad que todo el mundo nos está saludando y es un privilegio total por estar aquí y entrevistarles justo, justo, justo cuando han acabado de nadar. La parte técnica, por supuesto, también es muy importante, porque claro, sin los cámaras, realizadores y miembros del staff, pues la verdad que esto no sería lo mismo, así que, bueno, vamos a saludar. La tolla, la tolla, la tolla, la tolla, la tolla. Por supuesto, la tolla, la tolla, la tolla. ¡Gracias! Mi siguiente parada va a ser esta noche en la fiesta donde todo el mundo se va a reunir para disfrutar del final de esta gran competición anual. ¡Gracias!